Hola mis amigos, desde el cuartel nuevamente con un nuevo tutorial como cada lunes de Fruity Loops, esta vez con algo muy especial. En el día de hoy hablaremos sobre los atajos o shortcuts de teclado para el Fruity Loop, algo que nos va a ahorrar mucho tiempo, de verdad que lo veo muy interesante. Y espero que le ayude. Una vez más por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita si quieren que les avise cada vez que haga un tutorial nuevo para que estén en contacto conmigo. Y si les gusta por favor un like, eso nos ayuda mucho, nos ayuda a crecer el canal. Sin más atajos en el Fruity Loop. Bueno aquí estamos en el Fruity Loop, nos abrimos. Vamos a empezar por los atajos de archivo. Si apretamos comando más O sería abrir archivo. Comando más O. Abrir archivo. Escogemos el archivo que queremos y lo abrimos. Comando más S. Salvar. Ok. Nos permite salvar archivo. Comando más N. Nos permite salvar una versión del proyecto. Una nueva versión. Comando más Shift más S. Nos permite salvar como. O sea, nos permite salvar diferente. Salvar una versión también. Ok. O salvar otro formato. Comando más R. Nos permite salvar en WAVE. Ya directo. Salvar WAVE directo. No hay que ir al proceso de file o salvar como. No, no. Ya. Ok. Y entonces comando más Shift más R. Nos permite salvar MP3. Ok. Comando, Shift y R. Salvar MP3. Comando más Shift y M. Nos permite salvar MIDI. Recuerden. Comando, Shift y M. Salvar MIDI en este caso. Ahora, para abrir proyectos recientes, por ejemplo, aquí aparece, ¿ves? Aquí se lo dice. AL1. AL más 1. Te va abriendo diferente. Depende del proyecto que tú hayas hecho anteriormente. AL más los números. 1, 2, 3, 4. Así depende del proyecto que tú. Para una búsqueda inteligente acá, en el, donde están todos los bancos de sonido, donde tenemos todos los sonidos. Para una búsqueda inteligente acá, comando más F. Y aquí aparece esta pequeña lupa. Escribimos ahí, Bell. Y apretamos. Nos va a dar, nos va a mandar a donde están, ¿ves? Por ejemplo, todo lo que dice la palabra Bell. Y así depende de lo que escribas ahí, te va a mandar. Eso es para búsqueda inteligente. Comando F, recuerden. Acá ya lo que es el secuenciador de patrones, ¿no? Donde se hacen los patrones. Con la tecla más o plus, podemos movernos hacia el siguiente patrón. Miren cómo va cambiando de patrón. Aquí vemos, aquí vemos, ahí donde está la flecha, cómo va cambiando de patrón. Con el signo más o menos, va bajando. Patrón 3, 2, 1. Y con la tecla de más, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Se va moviendo. Ahora, con la flecha del teclado, con arrow, arriba y abajo, o sea, vertical, te vas moviendo hacia arriba y hacia abajo. Con la flecha del teclado, ¿ok? Y con la flecha de la derecha y la izquierda, te puedes mover dentro del patrón, pero hacia, ¿ves? Porque el patrón puede tener, el patrón puede ser bien largo, por ejemplo, miren. Si el patrón se puede estirar, ¿no? Si lo tenemos así como está de fábrica, con esta flecha podemos ir moviéndonos hacia lo largo del patrón. Y con la flecha de arriba y abajo nos cambiamos de instrumento en el patrón. Por ejemplo, el piano, si con la flecha de abajo me muevo hacia el bajo, hacia la trompeta, conga, me voy moviendo para diferentes instrumentos, el que vaya a grabar o el que vaya a hacer edición. Con F4, renombramos el patrón, ¿ok? F4, podemos renombrar, cambiamos el nombre del patrón, por ejemplo, percusión. Y el color también, por aquí se lo cambiamos, con el mismo F4. ¿Ok? El patrón se llama percusión, ahora ese patrón, muy bien. Aquí lo pone, en el nombre, en vez de patrón 4 como estaba, te está poniendo el nombre del patrón o la percusión. Los números del 1 al 9 en el teclado van a trabajar sobre esto aquí, van a mutear o desmutear. Por ejemplo, el 1, me mutea, al deseleccionarlo de verde, ese no va a sonar. El 2 va para este. 3 para este. 4, 5, 6. Y si tuviéramos más, si trabaja del 1 al 9, ¿ok? También podemos hacerlo por right click y ponerlo en solo. Clic derecho, lo ponemos en solo, ¿ok? Cada patrón que querramos. Para editar, aquí por ejemplo tenemos muchas funciones de edición. Si damos un clic derecho y apretamos la P, en cualquiera, es piano roll, clic derecho y la P nos lleva al piano roll. Ahora, clic derecho y R nos lleva a renombrar el patrón, cambiarle el nombre. Clic derecho y L nos lleva a cargar un nuevo sample, como dice aquí. Podemos cargar un sample nuevo. Ahora, clic derecho y la I nos lleva a insertar algún instrumento, ¿ok? Con la I. Clic derecho y la C nos lleva a clonar, o sea, a duplicar el patrón exactamente. Y clic derecho, el instrumento, perdón. Y clic derecho y la D nos lleva a borrar el instrumento. Que D, pregúntese si está seguro, y borramos el instrumento. Son con las letras, ¿ok? Repito, clic derecho con P, piano roll, ¿ok? Clic derecho con R, renombramos, cambiamos el nombre. Clic derecho con I, inserta cualquier instrumento, ¿ok? Clic derecho con C, clonamos. Clic derecho con D, borramos el instrumento. Hay muchos atajos que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, con F5 vamos al playlist, ¿ok? F5. Este es el playlist donde se hace la canción. Con F6 vamos al secuenciador de patrones, donde estábamos ahorita, que es esto, aquí. El channel rack. Con F7 vamos al piano roll del instrumento seleccionado. Por ejemplo, ahí va a ir al piano roll de la trompeta con F7. F7 fue al piano roll. Con F8 nos lleva al selector de plugin. Aquí podemos seleccionar cualquier plugin de lo que tenemos aquí y arrastrarlo hacia el patrón seleccionado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos seleccionar este plugin de acá y lo arrastramos hacia aquí. Y ya lo tenemos ahí, ¿ok? Eso es con F8. Con F9 nos lleva a la mixer. Con F9. A veces vamos a tener que apretar la tecla función y F. Por ejemplo, me lo hizo en F8. Si apreté F8 no pasó lo que tenía que pasar. Pero apreté la tecla función y F8 y se apareció, ¿ok? Lo mismo pasó con F9. Si apreté F9 no pasó nada. Apreté la tecla función y F9 apareció la consola, ¿ok? Ahora, en el piano roll, por ejemplo, los circuitos del piano roll. La tecla C es para cortar. Podemos cortar aquí. Nos aparece esto y podemos cortar una nota, ¿ok? Podemos cortar. Si cortamos, mira, por ejemplo, si cortamos aquí. Este pedacito aquí no lo queremos. No lo queremos. Cortamos así. Y después podemos con la tecla B borrar. Pero aún más fácil, si yo aprieto la tecla C con clic derecho, ya me va a borrar la parte más pequeña. Que es esta que me sobra aquí. Con clic derecho, miren lo que pasa. Se borró ya de una vez. No hay que hacer más proceso. La tecla C y después el clic derecho va a cortar la parte más pequeña. Por ejemplo, miren. Aquí corto la más pequeña, ¿verdad? Pero si yo voy a cortar aquí, si yo aprieto la tecla C, corto aquí, me va a cortar la parte de la izquierda, que en este caso es la más pequeña. Así pasó, ¿vieron? La B es brocha. ¿Ok? También se pinta con la brocha. O, pero la P es el lápiz. Ya te va. ¿Ok? Puedes escribir ahí. ¿Ok? Y la tecla T es para mutear. Por ejemplo, yo muteé esa nota. No va a sonar. Aprieto de nuevo. ¿Ok? Y la tecla E para seleccionar. Ahí yo seleccioné. ¿Ok? ¿Vieron? Muy importante. Ahora, vamos a los zoom. Por ejemplo, si yo quiero hacer un zoom de una selección con comando y right click, por ejemplo, comando y right click, miren lo que pasa. Se me pone una vista total de lo que tengo. Y a lo mismo pasa aquí en el play link. Mira, voy al play link que se puede explicar mejor. Si yo estoy acá y yo hago comando y right click, se me pone la vista general de la sesión. ¿Ok? Pero, con comando y right click y arrastro, yo puedo ver un pedacito de lo que yo quiera ver. ¿Ok? Incluso más pequeño. Quiero ir ahí a ese detalle. Y voy a ver. Eso se llama con comando y right click derecho, pero arrastrando el click derecho. Si aprieto comando y right click de nuevo, me vuelve a la posición inicial. Repito el proceso. Comando y right click, posición normal. Pero comando y arrastrando el click derecho, puedo ir a un detalle. ¿Ok? A un pequeño detalle de la canción. Y entonces, comando de nuevo para ponerlo como estaba, comando y click derecho otra vez. Muy importante. Ahora, comando y el scroll, que es la bolita del medio del mouse. Mira lo que pasa. Me hace un zoom horizontal. Zoom out, zoom in o zoom out. Me va abriendo la sesión. ¿Ok? Con la bolita del mouse. Comando y el scroll. Si aprieto comando y el scroll lo mantengo, mira lo que me hace. Zoom a lo largo, vertical. ¿Verdad? Ahora, en la mixer. Si yo quiero añadir los instrumentos que tengo a la mixer, puedo hacer esto. Selecciono uno, selecciono todo. Y aprieto. Opción, comando y L. Y los voy a mandar directo en el mismo orden o en el mismo color hacia los canales de la mixer. Sería el shortcut o el atajo. Sería control, comando y L. Me envió los canales. Todo lo que tenía a la mixer. Puedo comprobar aquí en el playlist. Eso lo dice comando. O sea, control, comando y L. Me mandó los canales a la mixer. Son algunos de los shortcuts que conozco. Ojalá les haya servido de alguna ayuda. Para agilizar el trabajo. A veces no tenemos mucho tiempo. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo. De verdad que sí. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, compartan. Y suscríbanse a mi canal. Desde YCC Production. Una vez más. Denle clic a la campanita para las notificaciones. Y nos vemos en otro tutorial de Fruity Loops. Como cada lunes. Desde el cuartel. YCC Production. Muchas gracias a mí. YCC. YCC.